Mi nombre es Alison Valeria Granclamas, tengo 18 años de edad, actualmente estudio tercer año de bachillerato opción contaduría, con diplomado en turismo y transporte aéreo. Mi pasatiempo favorito es bailar y jugar fútbol. Yo conocí a OrtoCenter gracias a mi dentista, ya que él notó en mí un problema en mis dientes y decidió recomendarme a OrtoCenter, ya que es la mejor clínica en el área de OrtoBond. En OrtoCenter mis dientes estaban mal posicionados, ya que estaban hacia afuera. En tan solo 6 meses de tratamiento, y es en donde yo empecé a ver una mejor sonrisa en mí. La atención de OrtoCenter definitivamente es una maravilla, desde el personal de vigilancia hasta sus especialistas, debido a que ellos siempre están enfocados en crear una super sonrisa. Es por eso que mis padres optaron a iniciar un tratamiento en esta clínica, ya que es la mejor clínica a nivel nacional. Here we go, we gon' shake the ground, cause everywhere do we go, we... Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn this shit up. You're gonna turn this shit up. You're gonna turn this shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club? They looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We say no, we are, we are, we are You are now, now, rockin' with Well I am in Britney, bitch Oh yeah Oh yeah Oh yeah It goes on and on and on and on CREAMOS SUPER SONRISAS